¡Hola mundo! Mi nombre es Bailuz y bienvenidos a mi canal BricoidecoTV en el que hoy os voy a mostrar cómo voy a transformar este palet en un mueble para encima del inodoro. Además del palet para este proyecto he contado con la colaboración de Mi Hogar Mejor, Prevalien, Amig y Uhu. Lo primero que hice fue desmontar el palet y para ello utilicé una sierra sable porque es más rápido, pero también se puede desmontar haciendo palanca con una pata de cabra. A continuación cepillé las tablillas para eliminar imperfecciones y masillé los orificios. Alternativamente se puede emplear una lijadora para que la madera quede más fina. Hay que tener en cuenta que aunque la madera de los palets está tratada térmicamente, puede que haya estado expuesta a insectos durante su uso para transporte tanto si ha estado a la intemperie como en contenedores o bodegas. Por este motivo es más que recomendable aplicar un tratamiento preventivo y curativo antes de meter un palet en casa. Para ello empleado el matacarcomas Prevalien que se encuentra tanto en formato de aerosol como líquido y que se puede aplicar con brocha o con un pulverizador como el de IKHC 1.5 que resulta mucho más rápido. Su empleo es muy sencillo ya que tan solo hay que abrir el envase para introducir el matacarcomas y después presurizar subiendo y bajando el émbolo hasta que la válvula de seguridad salte. Este pulverizador profesional se puede emplear con aceites, disolventes y lubricantes para limpieza de frenos, desengrasar, impermeabilizar o para tratar la madera como en este caso. Tras aplicar el matacarcomas por ambas caras tan solo habrá que esperar 12 horas para que la madera absorba el producto sin necesidad de envolver las piezas para terminar con los insectos existentes o para prevenir que aparezcan. Por otra parte este matacarcomas no altera el color original de la madera una vez se ha secado, tal y como se puede comprobar. El siguiente paso consistió en cortar las tablillas de palet para montar la estructura, base y puertas de la estantería. Para ensamblarlas he utilizado madera Max Express de Uhu, que es un adhesivo que combina fuerza, velocidad y facilidad de uso, ya que solo hay que aplicarlo en los dos lados que se quieran unir, extenderlo y apretar durante unos minutos. De hecho, a los 5 minutos de su aplicación ya alcanza una resistencia de 10 kilos por centímetro cuadrado y su fuerza final a las 8 horas. Además se puede pintar y lijar y como es 100% impermeable resulta idóneo para proyectos de interior y exterior como vallas, pérgolas, casetas, mobiliario o instalación de zócalos y tarimas. También sirve para unir la madera con otros materiales como metal, piedra, hormigón o el ratán como en este caso. En las puertas he colocado las bisagras de Amig, que podemos encontrar de tres tipos, rectas, acodadas y superacodadas. Las rectas son las que voy a emplear y se colocan en ángulo recto sobre el marco de la estructura. Las acodadas se colocan a unos milímetros del marco y se emplean cuando se van a colocar varias puertas juntas para que al abrirse no se rocen entre ellas. Y las superacodadas para cuando se quieren colocar las puertas en el interior del marco. Además, estas mismas bisagras se pueden adquirir con tornillo y taco premontados para puertas premecanizadas o que ya tienen el orificio para introducir la bisagra. En este caso voy a utilizar una plantilla para bisagras de 37 milímetros y una broca Fosner para realizar los orificios sobre el marco interior de las puertas. En primer lugar se marcará el centro del orificio a 10 centímetros de la parte superior e inferior de la puerta. Después se insertará la bisagra y se atornillará con los tornillos que vienen en el paquete. Hay que tener en cuenta que la bisagra ha de estar recta al atornillarla. Finalmente se atornillará la parte interna de la bisagra al interior de la estructura del mueble. Para regular las puertas tan solo hay que girar este tornillo exterior para ajustarlas de forma horizontal, el otro interior para separar la puerta y el superior e inferior para ajustarla verticalmente. Además para desmontar la puerta únicamente hay que presionar en el extremo. Se colocará de nuevo haciendo presión sobre la misma. Por otra parte para proporcionarle un aspecto envejecido a la estantería lo que he hecho ha sido aplicar una capa de barniz color teca. Después de que se secara le he dado una capa de pintura latiza muy aguada e inmediatamente la he retirado con un trapo. El ratán de las puertas lo he pintado con pintura latiza rebajada con agua. El siguiente paso ha sido montar con el adhesivo de Uhu la base sobre la que se apoyará la estantería y que es un poco más ancha para no coincidir con la llave de paso del inodoro. Por último he sujetado la parte superior de la estantería a la pared con una escuadra y aprovechando un orificio que ya había, ya que al ser muy estrecha puede correr riesgo de volcar hacia delante. Ya habéis podido comprobar como con un pared se puede hacer una estantería para colocar encima del inodoro y así aprovechar muy bien el espacio en estos baños tan pequeñitos. Ni siquiera es necesario utilizar tornillos para asamblarla porque con adhesivo de montaje se pueden unir todas las piezas perfectamente. Y si además queréis ponerles unas puertas a medida y originales como estas, ya os he explicado qué tipo de bisagras podéis utilizar y cómo colocarlas en la puerta. Y para terminar ya solo me queda deciros que si os ha gustado este vídeo agradecería muchísimo vuestro like y que os suscribáis al canal para ver los próximos proyectos. Así que nos vemos pronto.